Bien, bueno, vamos a continuar con lo que veníamos tratando de lógica. Estos son los contenidos para hoy, así que vamos a tratar de ir rápido, así los cubrimos. Vamos a seguir trabajando con la parte sintáctica, vamos a repasar la parte sintáctica y vamos a trabajar con la semántica, que es cuando uno le da significado a las expresiones que hemos definido para la lógica. Bueno, habíamos dicho que la lógica tiene tres componentes. La sintaxis, que dice qué forma tienen los objetos que usamos, o qué naturaleza tiene, y los objetos que vamos a usar son las proposiciones, y tiene varios sinónimos esos, proposiciones, vamos a decir, fórmulas proposicionales o fórmulas, es todo lo mismo. Y damos reglas de cómo se escriben, ¿ok? Y con un breve repasito, habíamos dicho que los símbolos proposicionales, que también le vamos a llamar variables proposicionales, son P0, P1, Pn, Pn más 1, etc. Uno para cada natural, y estoy introduciendo este símbolo B caligráfica para las variables proposicionales o símbolos proposicionales. Son dos nombres que significan lo mismo. Los conectivos son bottom, I, o implica, y los átomos denotados por at, son todos los símbolos proposicionales más el bottom. Y el lenguaje completo, en el cual está escrita la lógica, es sigma, que está constituido por los átomos, los paréntesis, y los conectivos binarios. O sea, decir, todos los conectivos, todas las variables proposicionales, bottom y paréntesis. Y prop, para nosotros, prop estaba definido como cierto subconjunto de las cadenas, de las strings, escritas con símbolos de sigma. Después había dos partes, que era cómo damos significado a las proposiciones, y por último un cálculo que me permite definir qué es un teorema, y en general me permite definir cuándo algo se deduce, o se demuestra a partir de otras proposiciones. Ahora mismo vamos a ver la semántica, el cálculo lo vamos a ver después. Entonces, insistamos en una cosita, hasta ahora, las proposiciones eran simplemente string, solo cadenas, un subconjunto de string, no tienen significado. Ahora lo que vamos a hacer es darle significado. Entonces, ¿cómo le vamos a dar significado a estas cadenas de símbolos? Le vamos a dar, a cada símbolo proposicional, vamos a darle un valor que va a ser falso o verdadero. Falso lo vamos a representar con cero, verdadero con uno. Entonces, eso va a ser nuestra noción de un universo donde le preguntamos qué valor de verdad tiene cada símbolo proposicional. Va a ser simplemente una función que me toma cada variable proposicional y me devuelve un valor cero o uno. Una función así le voy a llamar una asignación. Y esto lo tenemos que pensar como que fuera un mundo... Imaginemos que estos símbolos están codificando afirmaciones. Por ejemplo, P0 hace frío, P1 está lloviendo, etc. Entonces, el clima de hoy estaría determinando una función B que me diría hace frío. Bueno, esto de frío no es subjetivo. A mí acá me hace frío porque esta habitación es fría. Pero está lloviendo es falso. Me parece que eso es falso en toda la provincia de Córdoba. Y entonces, un momento posible va a determinar una interpretación, una asignación posible a estas variables. Una vez que hemos fijado el significado de cada variable proposicional, nosotros ya intuitivamente ya sabemos con qué valor van a tener todas las proposiciones. Porque ya tenemos unos simbolitos. Por ejemplo, si P0 valía 1, verdadero, y P1 vale verdadero, la conjunción de esas dos tiene que valer verdadero en nuestra noción intuitiva. O sea, ahora vamos a imprimir ese significado en las proposiciones una vez que hemos fijado una asignación. Dada una asignación, yo puedo darle significado a todas las proposiciones. Y en este caso, como son proposiciones, el significado es solo verdadero o valioso. Entonces, ¿cómo se da significado? Es una función, ahora va a ser una función que toma todas las proposiciones, me da 0 o 1. Vamos a definir una función así, va a ser una función semántica. O, evaluación, todo sinónimo, si cumple con estas propiedades. Por ejemplo, la evaluación en Boston me da 0. La evaluación, esas son propiedades que tiene que cumplir algo para hacer una evaluación, o una semántica. La evaluación en una conjunción tiene que, su valor tiene que ser el mínimo de los valores de las evaluaciones de phi y psi. Ejemplo, como decíamos recién, si acá tengo P0 como función P1, y las dos son 1, los valores de P0 y P1 son 1 y 1, entonces el mínimo entre esos dos es 1, entonces el valor de la conjunción es 1. Ahora, si bien, alguna de las dos, digamos que la P0 vale 0, si el valor de verdad de P0 es 0 y la de P1 es 1, el mínimo entre esos dos valores me da 0, entonces la conjunción me da 0. Falló uno de los miembros de la conjunción, de los términos de la conjunción, entonces la conjunción es falsa, me da 0. La disyunción me da el máximo, y la implicación está dada por, es más fácil de escribirla, o más corto de escribirla, cuando falla. Cuando es falsa una implicación, cuando el antecedente es verdadero, y el consecuente es falso. ¿Sí? Y ahora queda de velado el misterio de bottom, porque bottom, no importa cuál sea, estamos definiendo que una función va a dar significado, si solo sea bottom, en particular tiene que dar siempre 0. Así que bottom no es otra cosa que false, que falso. Eso es, eso es bottom. El dominio, hay una pregunta en el chat, el dominio de la asignación, no incluye bottom, porque fíjate que siempre 0, entonces es al vicio ponerlo en el dominio. Generalmente las asignaciones, o las interpretaciones, trabajan sobre las variables que hay libre, y bottom no es una variable, una constante. ¿Sí? Bien. Entonces, repito, una asignación me interpreta cuánto, qué valor de verdad tiene cada variable proposicional, cada símbolo proposicional, y una evaluación me dice, ya me está hablando el valor de verdad de todas. Y ahora, bueno, lo natural es que una vez fijada una asignación, si yo ya te digo cuánto vale P0, P1, te digo, cada una de esas es verdadero o falso, naturalmente eso se va a extender a todas las proposiciones. Eso es lo que dice el siguiente teorema. Dada una asignación, F, va a existir una única evaluación o función semántica que le escribo con estos corchetes falcheros, tal que coincide con la asignación para los átomos. es decir, hay una única forma de extenderla. Y esto es fácil ¿por qué? ¿Cómo hacemos? Lo vamos a definir por repercusión. O sea, tenemos una asignación que me dice cuánto vale los símbolos proposicionales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir la función corchete y quiero definirla en todo PROP. Acuérdense cómo hacíamos para definir una función por recursión. No hace falta que se acuerden, o sea, lo que hace falta que se acuerden es cómo se construía PROP. PROP se construía primero con los átomos y después agarrar fórmulas, conectarlas por algún conectivo binario y ponerle paréntesis y eso de vuelta me vuelve a caer en PROP y esa es la definición recursiva PROP y para hacer recursión en PROP tengo que definir los casos base, uno para cada átomo y después los otros para los conectivos binarios. Buah. Entonces acá, bueno, voy a definir para una fórmula atómica, si esa fórmula atómica es un símbolo proposicional, digo que vale cuánto vale, cuánto me está diciendo la F fija de antemano, cuánto tiene que valer. Esta f me decide cuánto vale, si valen 0 o 1 cada uno de los símbolos proposicionales y entonces ese valor va a tener Pn con esta valuación o semántica que estoy definiendo por recursión. Y bottom, la defino como bottom, ahí me está faltando un subíndice. Voy a corregir eso. Entonces voy a corregir el enunciado porque en realidad no estoy como bien había preguntado un compañero. La asignación F no está definida en todo at, así que voy a corregir eso ahí en el enunciado. y acá y en el en el caso base tengo que poner un subíndice a la a la semántica de Vox. ahí ya se debería corregir entonces lo que habríamos dicho que va a coincidir con la con la asignación en los símbolos proposicionales y bueno había faltado un subíndice. Bien, entonces ya tenemos el caso base definido acá estoy obligado por la definición de evaluación no tengo otra opción y acá bueno también estoy obligado por la definición de evaluación o semántica de que en el caso de una conjunción lo tengo que definir como el mínimo como en el caso de la implicación lo tengo que definir de esta manera como dije antes que va a dar cero si es que vale si es que el antecedente es verdadero y el consecuente es falso y uno en caso contrario para la disyunción pongo el máximo y se acabaron los casos estos son los tres casos binarios que tenemos ¿sí? y fíjense que el teorema de recursión me dice que hay una única fórmula definida una única función de prop en cero uno definida de esta manera y aparecen las funciones estas los pasos casos base como funciones y casos recursivos con estas funciones h la función h h conjunción es el mínimo la h disyunción es el máximo y la h implicación es una función definida por caso y h at viene dada por la f más la estipulación de que botón tiene que ir a hacer eso me demuestra la existencia ahora la unicidad es es como que sería obvia a partir del teorema de recursión el teorema de recursión dice que existe una única hay una única función definida por el teorema de recursión pero acá no es que estamos preguntándonos si es que hay un un pequeño detalle que es que para poder aplicar la unicidad del teorema de recursión tengo que ver esta observación entonces vamos a ver la unicidad de que hay una única valuación que extiende a f entonces primero fijémonos en la definición de valuación una 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 tienen que cumplir con los casos inductivos de la definición anterior o sea estas las h puntito que sería h disyunción h implicación y h conjunción esas están impuestas por la definición de valuación voy a volver estas están estamos obligados a que valga esto esto tiene que valer esto tiene que valer por la definición de valuación y además bueno voto entonces las h binarias están impuestas por la definición de valuación eso que decíamos hasta acá y el caso base está fijado por las hipótesis del teorema que estamos probando y la definición de la valuación en el botón que dice que tiene que ser cero entonces no le queda otra a cualquier función que cumpla con la conclusión de este teorema no le queda otra que estar definida por recursión entonces ahora sí se aplica la unicidad del teorema de recursión o sea el teorema de recursión dice ah vos querés definir por recursión una función bueno existe vos me das las h y yo te doy una función definida por recursión y además te digo que es única bueno acá el teorema no habla de una función definida por recursión pero lo que nos damos cuenta con este argumentito es que cualquier función que cumpla con la conclusión del teorema tiene que estar dada por recursión entonces por el teorema de recursión hay una sola esto es medio medio lío pero si después lo escuchan más tranquilos y tranquilas y tranquiles capaz que tiene un poco más de sentido y si no discutimos en algún consultado práctico entonces tenemos este teorema de extensión que me permite extender las asignaciones y tenemos un corolario que me dice que si dos funciones semánticas o evaluaciones acá estoy llamando corchete 1 y corchete 2 sin necesidad de hablar de que están extendiendo nada coinciden en los átomos entonces tienen que coincidir en todos los átomos o sea tienen que ser los mismos una vez que ya están fijas en los átomos entonces están fijas en pró y este ahora sí una vez que ya hicimos el argumento anterior esto se ha letridar por la homicidia de tener una extensión porque tanto corchete 1 como corchete 2 son extensiones son ambas extensiones de la asignación que es restringir cualquiera de ellas a los símbolos proposicionales a P0 P1 o sea si restrinjo la primera a P0 P1 P2 etc me queda una función que va de los símbolos proposicionales al 0 1 es decir me queda una asignación y si restrinjo la evaluación 2 a los símbolos proposicionales me queda otra asignación pero por hipótesis como coinciden en todos los átomos coinciden en los símbolos proposicionales entonces estas dos funciones son las mismas y ambas evaluaciones extienden a esta misma asignación entonces por la unicidad del terreno de extensión hay una hay una única ¿sí? bueno ahora sí como estaban spoileando en el chat vamos a introducir notación negación de phi va a significar phi implica bottom y doble implicación el sí solo sí famoso va a significar la conjunción de las dos implicaciones como corresponde ¿sí? son abreviaturas es decir que no no están en el lenguaje original acá hay una diferencia con el libro que el libro toma la negación no sé si la toma la negación como básica pero bueno acá estamos tomando acá nos sacamos un caso para pruebas por inducción es todo más corto así es más cómodo bien continuamos y tenemos un ejercicio que de hecho si definimos así esto si definimos negación y sí solo sí de esta manera sus valores de verdad si calculamos si calculamos su valor de verdad para cualquier evaluación que encontremos por la calle nos da lo que tiene que dar o sea si yo calculo el valor de verdad de fi implica voto me da justo el valor opuesto que el que tenía fi así que anda bien como negación si era falso me da verdadero si verdadero me da falso y si calculo y si calculo el valor de verdad del sí solo sí me da uno exactamente cuando cuando las dos fórmulas tenían el mismo valor de verdad este ejercicio es un ejercicio muy fácil o mejor dicho digámoslo así si no es muy fácil me llaman y me avisan y lo tenemos que ver a eso o sea tenemos que sacar esta piedrita del camino antes de seguir este tipo de ejercicios son como el núcleo de esta primera parte esta primera parte se trata solo de calcular con símbolos como hacíamos en el el primer año y ablandar la mano para poder trabajar tranquilo con eso wow acá entonces esto es simplemente expandir la definición o sea sacar en vez de escribir esto escribir esto y aplicar la definición de evaluación para la multiplicación y ver que me da esto esto lo tenemos que poder hacer bien que es ejercicio para que lo hagan ustedes y ahora pasamos a una una definición más y ahora vamos a empezar a hacer vamos a empezar a hacer más ejemplos y es donde vamos a detenernos más bueno otra letrita que llega para que se desdivertan esta se llama gamma es la letra gamma mayúscula y voy a considerar voy a usar gamma para nombrar subconjuntos de prop ¿ok? entonces supongamos que tengo gamma un subconjunto de prop y b es una asignación ahí tengo un error de tipeo que me olvidé me avisó el flaco que lo tenía que corregir ahí dice es no eso no va ahí ahí está ahí me gusta la primera definición es que una asignación valide el conjunto gamma de proposiciones ¿sí? quiere decir que hace cierto todo lo del gamma es decir que yo tengo una lista de imagínate de vuelta con la con la analogía de que yo estoy simbolizando con P0 P1 estoy simbolizando situaciones climáticas posibles entonces si P0 simboliza hay sol P1 significa no hay viento y P3 significa lo que quieras entonces el día de hoy como universo posible estaría validando este conjunto de proposiciones el ejemplo no es bueno pero después vamos a ver otro más peor bien entonces vamos a decir que una asignación recordemos que la asignación ¿qué es? es una función que a cada símbolo proposicional me dice cuánto vale el verdadero o falso cada uno bien entonces una asignación valida un conjunto gamma si cuando le calculo su valor de verdad me da uno ahora repito algo para como he ido rápido quiero que repitamos recordemos no B perdón lo voy a escribir grande no no hace falta seguramente lo van a poder en el video se va a poder ver ahora deberían pinchar un poquito para ver cómo cómo escribo esto entonces B me gusta más B cursiva B va de quisiera ver si se ve esto si estamos bien B que va de P0 P1 a los valores de verdad que es 0 1 y a esto recuerden que a esto le estamos llamando al conjunto P0 P1 le estamos llamando B caligráfica me salió medio pobrecita el conjunto de los símbolos proporcionales o variables proporcionales estamos llamando B caligráfica ok B va de ahí si no está definida en todo propio está definida ahí pero de acá yo la puedo extender recursivamente como acabamos de ver a una función que sí está definida en todo propio o sea o sea no tiene sentido por una cuestión de tipo simplemente no tiene sentido no tiene sentido hacer B de B B de FI si o sea si FI está en PROP B de FI en general no tiene sentido eso no tiene sentido esto no tiene sentido lo que tiene sentido es acá es FI lo que tiene sentido es extender a B la asignación B a todo PROP y este y ahí evaluar qué valor de verdad tiene FI por eso en el en el por eso en el en la lo voy a mostrar un ratito esto para que quede por las dudas no se haya visto ahí está y ahora vuelvo a presentar bien por eso acá estamos poniendo que estamos usando la extensión acá la evaluación que extiende a la asignación B pero como la evaluación está determinada completamente por la evaluación entonces por la asignación entonces digo que la asignación me hace válido me hace válido a Gama o sea B me valida a Gama si es que todas las cosas de Gama pasan a ser ciertas cuando las evalúo con la evaluación que extiende a B ¿sí? bueno y la anotación vamos a usar la anotación que intuitiva que si aplico con Cheta a las cosas de Gama me da 1 esto es una abreviatura para esto que estoy diciendo antes vamos a decir ahora que Phi es consecuencia de Gama si toda asignación que valida Gama hace verdadera Phi es decir si la asignación yo elegí valores de verdad para los símbolos proposicionales de alguna manera lo elegí eso y ahora valida Gama y cada vez que valida Gama esa asignación me hace verdadera Phi si siempre pasa esto para toda asignación Phi entonces estamos diciendo que Phi vamos a decir que Phi es consecuencia de Gama esto ¿qué quiere decir? supongamos que en Gama está P0 y está P1 entonces cada vez que yo tengo una asignación que me hace verdadero a P0 y a P1 va a ser verdadero a P0 y P1 también va a ser verdadero a P0 o P1 por ejemplo entonces en ese caso P0 o P1 va a ser consecuencia del conjunto formado por P0 coma P1 la anotación para esto es este símbolo que se llama el símbolo de satisfacción se llama el símbolo de satisfacción bueno tiene varios nombres bueno acá decimos que Gama es consecuencia de Phi esta es la anotación y por último vamos a decir que Phi es una tautología si es que es cierta en todos los universos posibles no importa qué asignación yo elija cuando evalúo Phi con la función semática correspondiente a la asignación me da 1 no importa cuándo bien vamos a ver bueno la anotación es eso porque no vale sin hipótesis entonces digamos uno podría estar pensando que es una hipótesis que siempre que vaya esta hipótesis vale la conclusión y acá vale sin hipótesis y de hecho esta anotación resulta que es equivalente a una abreviación este es otro ejercicio de entender la definición es un ejercicio que debería ser más o menos trivial ser tautología es equivalente a ser consecuencia del conjunto vacío entonces lo que tienen que hacer es escribir este ejercicio trivial y entenderlo y y si se traban urgente me avisan y lo vemos bien vamos a ver el ejemplo Phi implica Phi es una tautología voy a volver o voy a poner la definición de vuelta qué quiere decir que sea una tautología que sea verdadero sin importar cuál sea el mundo donde estoy viando o sea en cualquier mundo posible o sea no importa qué valores de verdad le ponga a P0 a P1 P2 P3 Phi implica Phi me va a dar valor de verdad 1 esto quizás digo debería ser que esto ya lo estén esperando quizás lo estaban esperando desde antes de empezar la materia de que esto sea verdadero o que siga siendo verdadero porque uno entendía que era verdadero desde el primer año o desde la intuición que uno pueda tener de la de la de la implicación pero fíjense que ahora hago un breve paréntesis o sea nosotros ahora estamos definiendo la noción de verdadero y no es la noción o sea estamos definiendo un modelo de la noción verdadera o sea estamos tratando de definir cómo decir que le asignamos significado verdadero a una string de símbolos eso es independiente de que yo de de una mecánica de demostración con reglas y todo nosotros vamos a demostrar ahora pero más adelante vamos a ver una forma de demostrar que hable de los símbolos no del valor de verdad vamos a ver que se puede separar y después volver a juntar lo que es demostración de lo que es valor de verdad por lo pronto ahora estamos hablando de valor de verdad bueno ¿cómo hacemos para ver de que de que phi implica phi es una tautología eso quiere decir por la definición de que para toda asignación evalúo esta esta implicación y me da 1 acá me faltaron unos paréntesis que los voy a poner ahora ahí los completo los paréntesis para ser estricto ahora y hago otra aclaración acá que la hago en la punta hasta ahora estoy siguiendo la versión actual de la punta la estoy siguiendo más o menos la piedra letra una aclaración que hago es que phi este simbolito este rulito que la letra le diga phi no es ningún símbolo de lo que hemos definido anteriormente no es botón no es o sea simbólicamente esto que estamos viendo acá estos píxeles negros que estamos viendo acá en la pantalla que representan un paréntesis una letra phi una flechita una phi otro paréntesis no son un string no es textualmente un string de las que hayamos admitido antes phi no estaba en el alfabeto sigma original qué es lo que estamos escribiendo acá eso está bueno que lo tengamos en la cabeza acá lo que estamos escribiendo es una forma general que puede tener una proposición y lo que estoy viendo acá es que no me importa que ponga yo acá en phi si pongo p0 me va a dar una proposición concreta si pongo p0 y p1 entre paréntesis en lugar de phi me va a dar una proposición concreta pero esto no es una proposición concreta sino un esquema de proposiciones si queremos llamar una forma que puede tener una proposición estamos asumiendo bajo la suposición de que phi es una proposición esto es una proposición bueno disculpen la digresión pero entonces ahora para cualquier phi proposición esto es una tautología ese sería el enunciado completo lo que estamos probando entonces vamos a tomar una asignación vamos a extender una evaluación y vamos a ver cuánto vale que el valor de verdad de phi implica phi es 1 no importa quién sea phi es lo mismo esto que ver como el valor de verdad son 2 son 0 y 1 por lo menos en esta materia van a ser así es lo único que ver que no sea 0 ¿por qué lo escribo así? porque nuestra definición de implica nos decía era fácil de definir cuando el valor de verdad de un implica era 0 el valor de verdad de un implica esto conviene que lo haga en la pizarra bueno entonces voy a dejar de compartir sí estamos diciendo ahí estoy viendo con los comentarios sí decir que esta autología es decir que es siempre true digamos es la es la versión es eso es exactamente eso pero no es ser igual a true o sea es distinto es distinto en contraste con el cuatrimestre con el año pasado con la introducción a los algoritmos decir estamos estamos teniendo una forma de expresar que tiene valor de verdad uno o verdadero y no es ser equivalente a verdadero porque en primer año si si es que se sigue dictando como yo recordaba uno probaba de que algo era equivalente a true pero acá no estamos diciendo ser equivalente porque equivalente es un simbolito el sí solo sí acá tenemos una función que a cada proposición me asigna de verdad o sea está como aparte bueno entonces queremos ver que a ver si se ve para toda B asignación phi implica phi y phi en prop esto no es ser que equivalente a ver que no que es un que siempre un bueno entonces esto cuando pasa esto pasa si solo si bueno como la definición de evaluación para una implicación me decía que es cero voy a ponerlo que un no y voy a ponerlo que es la definición de de tener valor de verdad cero entonces cuando una proposición tiene valor de verdad cero cuando el antecedente es verdadero y el consecuente el valor de verdad del consecuente es falso entonces esto es si solo si no pero esto es falso si solo si verdadero o sea es imposible de que algo tenga valor de verdad uno y valor o sea que una función me dé dos valores distintos para el mismo argumento es imposible entonces negar algo imposible es la verdadera entonces es cierto de que phi implica phi es distinto de cero y no usamos ninguna propiedad de B solo la definición de evaluación ese sería el primer ejemplo veo que preguntan la equivalencia con true es una noción sintáctica sí o sea algo bueno nosotros todavía no tenemos un símbolo para true todavía lo podemos introducir y escribir algo si solo si true va a ser otra proposición va a ser un string de símbolos y a eso le podemos asignar significado pero no me está diciendo nada concreto lo concreto son las asignaciones bien continúo con los ejemplos siguiente ejemplo doble negación de phi implica phi ese es un ejercicio otro ejemplo ahora ya no de tautología sino de la relación de consecuencia es del conjunto phi y phi implica psi si phi y psi son proposiciones tiene por consecuencia a psi wow entonces lo que tenemos que ver es que si ve valida al conjunto gamma de la izquierda al conjunto phi coma phi implica psi entonces tiene que hacer verdadera a psi y bueno validar repasamos de paso las definiciones validar al conjunto ese quiere decir que le haga valer 1 a cada cada una de las fórmulas o sea si entonces lo que tengo que probar es que si tengo una asignación cuya evaluación asociada me da me da valor 1 a phi y me da valor 1 a phi implica psi entonces me da valor 1 a phi eso es lo que tengo que demostrar bueno voy de vuelta a la pizarra lo voy copiando a eso voy a borrar acá entonces tengo que probar que si phi es igual a phi implica psi al valor de verdad si el valor de verdad de phi es igual a 1 y el valor de phi implica psi es igual a 1 entonces esto me implica que el valor de verdad de psi es igual a 1 bueno voy a dejar de compartir bien entonces probemos eso entonces hagamos hagamos entendamos esto si entonces phi el valor de psi el valor de phi implica psi lo hagamos así lo hagamos por el absurdo me parece que es más fácil por la contra recíproca o absurdo por la contra recíproca lo hagamos este supongamos que no que no supongamos que el valor de verdad de psi es 0 luego usando esto usando que el valor de de phi es 1 el valor de verdad de phi es 1 y el valor de psi es 0 pero esto decir que phi es 1 y psi es 0 vale 0 es la definición de que phi implica psi tiene valor 0 absurdo bueno veo que se ve bastante feo pero bueno y vamos al último ejemplo el último ejemplo es uno en el que no vale quiero ver que p1 la proposición p1 no es una tautología que quería decir que sea una tautología quería decir que para todas las evaluaciones posibles para todas las asignaciones perdón todas las asignaciones posibles cuando yo evalúo p1 yo evalúo algo la tautología con la evaluación asociada me la aburro entonces para ver que algo no es una tautología tengo que negarse para todo me quedo no existe entonces tengo que ver que existe alguna asignación tal que cuando pongo la evaluación asociada que evalúo ese p1 con la evaluación asociada me da cero o sea tiene que haber alguna que me lo falsifique ¿ok? y entonces ¿cómo hacemos eso? con el término de extensión o sea en este caso para ver que algo no es una tautología o no es una consecuencia tengo que encontrar una asignación apropiada ¿sí? bueno empiezo a borrar acá y ya pongo el poco entonces lo que tengo que ver es encontrar o construyo mejor construyo B tal que la evaluación asociada me hace dar cero entonces dejo el presentar para que se vea bien bueno ¿cómo hago? ¿sí? ¿qué herramientas tengo para construir? bueno o sea tengo de hecho construir lo único que tengo que hacer es definir la la asignación y bueno defino directamente B es igual es igual a B de PN es igual a cero para todo N en lo natural es con C ¿sí? entonces esa es una función defino B es asignación ¿sí? 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 Atención ahora el término de extensión me da la evaluación asociada y que cumple que cumple la evaluación asociada cumple con que B1 acá en el caso base me dice que la evaluación asociada es simplemente B de P1 y B de P1 por definición es cero a ver estoy viendo hay mucho mensaje en el chat voy a ver bueno veo que están respondiendo me parece que me perdió un mensaje muy viejo con respecto a la con respecto al ejercicio anterior lo que usé es la definición de evaluación para el implica cuando una evaluación se le aplica un implica me va a dar cero si solo si el antecedente es uno y el consecuente me da cero entonces eso es lo que hizo entonces llegué a que el valor de verdad de la implicación era cero pero eso es absurdo porque contradice contradice esto esto es absurdo porque esto contradice esto eso era con respecto a la pregunta anterior y ahí Matías está respondiendo bien la pregunta que le habían hecho de si lo puedo sin embargo lo que dice Gustavo es es más o menos correcto o sea la intuición es correcta y la vamos a ver más adelante cuál es el sentido de esa intuición buah momento de hacer un corte vamos a cortar hasta las 10 y cuarto 10 y cuarto 10 y 15 corto por ahora y me quedo para consultas esto 0 6 1 2 3 1 2 Es 2 2